Hoy en Draw My Life, la ladrona de libros de Marcus Zusak. Nuestro narrador es la muerte y comienza describiendo las distintas ocasiones en las que se encontró a la ladrona de libros. La primera sucedió en un tren, cuando la muerte se llevaba el alma de un niño pequeño. La segunda, años más tarde, fue después de un accidente de avión en el cual murió el piloto. Y la tercera, después del bombardeo a una ciudad alemana. La ladrona de libros estaba sentada encima de una pila de escombros, con un libro en las manos. La ladrona de libros es Liesel Memminger, una niña de 9 años. Liesel viaja hacia Munich con su madre y hermano, pero en el tren su hermano muere. Ellos lo entierran en la siguiente parada, y Liesel consigue robar un libro de uno de los sepultureros. Finalmente llegan a la ciudad de Molkin, y Liesel conoce a sus padres adoptivos, Hans y Rosa Huberman. En el inicio, Liesel se comporta muy cautelosa con ellos, y su relación es algo fría. A menudo tiene pesadillas con su hermano muerto, lo cual la hace despertar a gritos, y Hans intenta consolarla. Liesel estudia en el colegio con niños menores, ya que va un poco atrasada. Pero cuando cumple 10 años, además de recibir una muñeca, recibe el uniforme marrón de las juventudes hitlerianas. Comienza a ayudar a Rosa, a quien ahora llama mamá, en su trabajo haciendo las entregas de ropa para lavar a los vecinos. Así conoce a Rudy Steiner, su vecino de la casa de al lado con el que comienza a tener una amistad. Y por más que Rudy intente robarle un beso a Liesel, ella siempre lo rechaza. Durante una noche, Liesel vuelve a tener una pesadilla con su hermano, y del susto termina mojando la cama. Hans le ayuda a cambiar las sábanas y descubre el libro que había robado del sepulturero llamado El manual del sepulturero. Al descubrir que no sabe leer, Hans le enseña durante el día a leer y escribir. En el colegio, Liesel termina en una pelea con sus compañeros por haberse burlado de ella por no poder leer frente a la clase. La muerte de su hermano y todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses hacen que Liesel llore y Rudy la consuela. Con el tiempo, Liesel mejora en leer y escribir, y Hans le regala dos libros por Navidad. Rosa envía a Liesel a recoger y entregar la ropa de los vecinos, pues la guerra había causado que muchos no pudieran pagar por el servicio. Liesel le escribe a su verdadera madre una carta y espera una respuesta, a pesar de que la trabajadora social le dice que ha perdido el contacto con ella. Para el cumpleaños de Hitler, los hijos de Rosa y Hans deciden hacer una visita a sus padres. Hans Jr. discute con su padre, lo acusa de no unirse al partido nazi y de no preocuparse por Alemania. Después del desfile de la juventud hitleriana, libros, revistas y carteles considerados desfavorables para el régimen nazi son apilados en la plaza para ser quemados. Oficiales nazis protestan en contra de los judíos y comunistas, y Liesel asocia lo que les ocurrió a sus padres con las políticas de Hitler. Mientras los libros son quemados, le dice a Hans que odia a Hitler, y este le da una bofetada por haber dicho esto en público. Con el fuego casi apagado, Liesel ve un libro intacto por las llamas, y mientras los soldados están distraídos, lo coge y lo lleva a casa escondido bajo su ropa. Al ver el libro de Liesel, Hans le promete que no le contará a Rosa, y ella a cambio le promete guardar un secreto suyo si se lo pide. Ella descubre que la esposa del alcalde, Frau Germán, la vio robar el libro, y cuando Liesel va a su casa, la invita adentro y le enseña una habitación llena de libros. Mientras tanto, un hombre judío llamado Max está escondido en una habitación oscura sentado sobre una maleta. Un hombre le lleva comida y le dice que le ha conseguido una tarjeta de identificación. Cuando el hombre se va, Max comienza a comer y continúa a su espera. Cuando Liesel no está leyendo con Hans o haciendo entregas de ropa, juega a fútbol con Rudy. Ambos se unen a un grupo de niños que reban manzanas de un huerto, y la primera vez que lo hacen, Liesel se enferma al comer seis de golpe. Por otro lado, Max sale de su escondite con Mein Kampf bajo el brazo. En él lleva la identificación que le han conseguido, un mapa y una llave. Nervioso, hace el viaje hasta Molkin, y siguiendo el mapa, llega a casa de los Huberman. Hans luchó en la Primera Guerra Mundial, donde conoció a Erik van den Barck, un hombre judío alemán que tocaba el acordeón. Un día, Erik ofreció a Hans para la tarea de escribir cartas para el capitán, y mientras las escribía, el pelotón salió a la batalla y todos los hombres murieron. Cuando acabó la guerra, Hans devolvió el acordeón a la esposa de Erik y le dijo que si algún día necesitaba algo, que lo buscara. Hans no fue capaz de unirse al partido nazi, y un día, un hombre lo detuvo en medio de la calle para preguntarle si mantendría su promesa a la familia van der Barck. Max es el hijo de Erik. Cuando era pequeño, Max peleaba con un chico llamado Walter, pero con los años los dos se convirtieron en muy buenos amigos. En la noche del 9 de noviembre de 1939, Walter llegó a casa de Max y le dijo que debía escapar para evitar ser arrestado por los nazis. Walter lo llevó hasta un almacén donde se escondió los siguientes dos años, hasta que Walter le llevó una copia de Mein Kampf con una identificación falsa y la llave de la casa de Hans. Al llegar a la casa, Rosa le sirve sopa a Max, y él duerme tres días en la habitación de Liesel. Cuando despierta, se traslada al sótano. Conforme se acerca el invierno, Max comienza a pasar los días en el sótano y las noches durmiendo en la casa. Liesel roba periódicos de los contenedores de basura para llevárselos a Max. Cuando Liesel cumple 12 años, los Huberman le regalan un libro y le prohíben entrar al sótano por una semana. Finalmente, cuando baja, Max le da su regalo de cumpleaños. Ha pintado algunas páginas de Mein Kampf de Blanco, y sobre ellas ha escrito una historia sobre las personas que lo han apoyado en su vida, incluyendo a Liesel. La muerte anuncia que Rudy morirá en menos de dos años, pero no dice cómo sucederá. En junio de 1941, con la invasión alemana en Rusia, el alcalde anuncia a los habitantes que vendrán tiempos difíciles. Liesel va a la casa del alcalde, y allí Frau Hermann le dice que no podrán continuar pagando por el servicio del lavado de ropa, pero que ella es bienvenida en la biblioteca. Liesel se enfada con Frau Hermann, le grita que supere la muerte de su hijo y le lanza el libro que le había dado. Rudy y Liesel vuelven con el grupo de niños a robar manzanas, cuyo nuevo líder no les agrada. Liesel lleva a Rudy a la casa del alcalde y haciéndole creer que va a robar comida, roba el libro que le había dado Frau Hermann. Rudy se encuentra con el líder de la juventud hitleriana, Franz Deutscher, en la calle. Y al no poder responder su pregunta, le corta el pelo con un cuchillo. Cuando el líder del grupo de niños ve el libro de Liesel, lo coge y lo lanza al río. Rudy recupera el libro e intenta pedirle un beso a Liesel, pero ella lo rechaza de nuevo. El día antes de Navidad, Liesel le construye un muñeco de nieve a Max y este cae en coma un poco después. Liesel comienza a dejarle regalos e incluso le termina de leer el libro de Frau Hermann. Liesel roba otro libro de la casa del alcalde para leérselo. Mientras tanto, Rosa y Hans discuten sobre cómo deshacerse del cuerpo si él muere. Liesel vuelve a tener pesadillas con su hermano, solo que esta vez su hermano se convierte en Max. Finalmente, en marzo, Max despierta. La muerte exhausta reporta desde Colonia, donde las bombas han acabado con 500 personas. Entonces soldados nazis aparecen en Molkin para revisar si los sótanos de las casas funcionan como refugios antibombas. Liesel está jugando con Rudy cuando ve a los soldados y finge una lesión para que Hans la lleve a casa. Allí les anuncia sobre los soldados, pero solo les da tiempo suficiente para esconder a Max. Los soldados entran a la casa y revisan el sótano, pero no consiguen descubrir el escondite de Max. La ciudad de Molkin se prepara para un posible bombardeo y Hans ayuda a los vecinos a pintar sus ventanas de negro para los apagones. Rudy, mientras tanto, entrena para el carnaval de la juventud hitleriana, donde promete ganar cuatro medallas de oro. Gana las primeras tres carreras, pero pierde la cuarta intencionalmente. Liesel roba otro libro de la ventana de la casa del alcalde y dentro descubre una carta de Frau Hermann. Allí la esposa de la alcalde le dice que puede continuar robando libros, pero espera que algún día entre por la puerta en lugar de usar la ventana. Hacia el final del verano, Molkin recibe el primer bombardeo. Liesel, Hans y Rosa toman refugio en el sótano de un vecino, dejando a Max solo en casa. Liesel se preocupa por Max, pero al regresar descubren que está bien. En el siguiente bombardeo, Liesel se calma leyendo un libro, lo cual llama la atención de los vecinos, quienes se quedan escuchando hasta que Liesel termina el capítulo. Una de las vecinas visita a los Huberman y le pide a Liesel que vaya a su casa y le lea por las tardes. Rosa acepta y Liesel visita a la vecina varios días a la semana. Un día, una caravana de furgonetas alemanas se detiene a las afueras de Molkin. Los soldados pasean a prisioneros judíos por la ciudad. En un momento, uno de los prisioneros lucha por mantenerse en pie y Hans le ayuda con un poco de pan. Esto enfurece a los vecinos, quienes comienzan a llamar a Hans amante de los judíos. Hans se da cuenta de que no es seguro mantener a Max en el sótano, así que lo deja ir y arregla un acuerdo con él en cuatro días. Pero Max no se presenta y Hans se llena de culpa. La Gestapo llega a la ciudad, pero no buscan a Hans, sino a Rudy. Los soldados entran en casa de Rudy. Allí le dicen que buscan llevarlo a un colegio de entrenamiento nazi. El padre de Rudy no lo permite y esto le traerá consecuencias más adelante. Por otro lado, la aplicación de Hans al partido nazi es aceptada, por lo que es reclutado para el ejército. Antes de irse, le dice a Liesel que cuide de Rosa y de su acordeón. Es enviado a Essen para servir en la unidad especial de ataques aéreos, recogiendo los cuerpos de las víctimas y limpiando los escombros de las ciudades afectadas. Liesel continúa leyendo para los vecinos durante los bombardeos. Un día, al regresar a casa, Rosa le entrega un libro que le dejó Max. Escrito por él, el libro cuenta historias sobre su vida y la de Liesel. En la primera historia, las palabras crecen en árboles y las personas suben para dejarlas caer. La protagonista es una niña que sube a la cima de un árbol para evitar que lo corten. Entonces aparece un hombre y, martillando clavos al árbol, sube para acompañar a la protagonista. Cuando los dos bajan del árbol, éste finalmente cae. Liesel y Rudy vuelven a casa de la alcalda para buscar otro libro y encuentran un plato de galletas de parte de Frau Herman. Cuando Liesel va a leerle a la vecina, es recibida por su hijo Michael, que ha vuelto de Stalingrado después de recibir un disparo en las costillas, y anuncia que su hermano no tuvo su misma suerte. Por otro lado, Hans se rompe la pierna en un accidente al volver a Essen. El médico le dice que es un hombre afortunado, pues pudo haber muerto, y lo envía de regreso a Múnich. Hans le escribe una carta a Liesel y Rosa con las buenas noticias. Semanas más tarde sucede otro bombardeo, y los vecinos de Molkin se reúnen en un refugio para escapar de la amenaza. Cuando el bombardeo termina, salen y descubren un avión accidentado quemándose en el bosque. Liesel y Rudy se acercan y ven que el piloto sigue vivo. Rudy le da al piloto un oso de peluche. Éste le agradece en inglés y la muerte se lleva su alma. Hans sale del hospital y vuelve a Molkin, donde les cuenta a Rosa y Liesel sobre la guerra. La muerte revela que Molkin será bombardeada y que muchos morirán, excepto Liesel, porque estará en el sótano leyendo un libro sobre su vida. En los meses anteriores al ataque, Michael, el hijo de la vecina, se suicida para encontrar a su hermano en el cielo. Los desfiles de prisioneros continúan hasta que un día Liesel ve a Max entre el grupo de prisioneros. Max le dice que fue capturado cuando iba camino a Stuttgart. Los soldados arrastran a Liesel lejos de Max. Ella se resiste y a cambio es golpeada por los soldados. Después Liesel le cuenta a Rudy todo sobre Max. En la biblioteca del alcalde, Liesel, agobiada por lo ocurrido, se pone a arrancar las páginas de un libro y escribe una disculpa a Frau Herman. La esposa del alcalde la visita más tarde y le regala un libro en blanco para que escriba su propia historia. Liesel escribe la historia de su vida, comenzando con la muerte de su hermano y su primer libro robado, el de un sepulturero. Cuando termina se pone a leerlo y revisarlo en el sótano de su casa. Es entonces cuando cae la noche y llega la hora del bombardeo. Las alarmas en la ciudad suenan demasiado tarde y muchos de los habitantes de Molkin permanecen dormidos cuando caen las bombas, matándolos instantáneamente. Liesel sobrevive al ataque y al ser rescatada encuentra los cadáveres de Rudy, Rosa y Hans. Se despide de Rusi con un beso y a Hans le deja su acordeón. Antes de irse deja su propio libro titulado La ladrona de libros entre los escombros, el cual es recogido con el resto de los residuos y tirado a la basura. Pero al descubrirlo, la muerte lo coge y lo rescata. La muerte termina contando la historia de Liesel desde el bombardeo hasta su muerte muchos años más tarde. Después del ataque, el alcalde y su esposa se hicieron cargo de Liesel. Meses más tarde, el padre de Rudy vuelve a Molkin y ella le explica lo sucedido. En 1945, Max regresa a la ciudad y se reúne con Liesel. Cuando ella muere, la muerte le muestra su libro que rescató. Y Liesel le pregunta si ha conseguido entenderlo. La muerte le responde que nunca ha entendido cómo los humanos pueden ser tan generosos y violentos al mismo tiempo. ¿Te has leído La ladrona de libros? Déjanos en los comentarios qué otros resúmenes quieres ver en el canal. Y suscríbete para no perderte ninguno. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!